Todas las gallinas, todos los pocitos, todo el gallinero bailando en el seme y dice... ¡Servo a la fiesta, servo! ¡Mueve, mueve! ¡Baila, baila! ¡Fuega, juega! ¡Qué bonito! ¡Uah, uah! Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina en la taba Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita de espumar Pone huevos en la sala y también en la cocina pero nunca los pone en el corral ¡Jugo! ¡La gallina, turuleca! ¡Es un caso singular! ¡La gallina, turuleca! ¡Está loca de verdad! ¡Jugo se va! ¡La gallina, turuleca! ¡A ver, mueva, mueva! ¡A ver, mueva, mueva! ¡La gallina, turuleca! ¡A ver, cuatro, cinco, seis! ¡La gallina, turuleca! ¡A puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve! ¡¿Dónde está esa gallinita? ¡Ve, que va la pobrecita! ¡Ve, que va la que ponga diez! ¡Uah!